Tiley de la Ciudad de México nos envía el siguiente aporte, nos comenta que un tiempo estuvo trabajando poniendo asfalto en la calle por las madrugadas, en uno de sus turnos fue testigo de algo bastante escalofriante, vamos a ver lo que registró. Cállate a la verga, es allá, es en el panteón güey, cállense para que se escuche a ver. Oye esa mamada, no, ya va, es que el chile va a andar por allá güey. No, Naren, vamos a subirnos para acá arriba porque siempre pasan pegado al río. Acá arriba nos subimos ya que pase y nos calamos todos. ¡Shh! ¡Hállense, ya! ¡Shh! 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 a ver escuchen no la prendas wey no la prendas no la prendas no la prendas oye esa mamada pero así se escucha verdad escuchaste mi hijo o no shhh 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 no mames no mames yo a Chile la escucho en el panteón mi hijo el panteón está aquí wey vamos vamos ahí está shhh no mames se escuchó no mames a ver estamos ganando vámonos vamos vamos si no vamos a hacer Alfredo Cabarrullas nos envía el siguiente aporte nos comenta que al sacarle una fotografía a un incendio al revisar la imagen algo bastante extraño apareció en ella este es el documento no muy no 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 Jesús Palacios nos envió el siguiente aporte. Mientras tenía una reunión con sus amigos en su casa, en la calle sucedió un acontecimiento sumamente extraño, el cual grabó en video. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya vamos para abajo, ya les marqué A ver si ahorita Vengo por mí Ay, pinche Dije yo, no, yo ya quiero una vida Nueva una vida A fines, le voy a echar ganas Voy a acabar mi pinche rutina Que me quedo encerrado aquí en el gimnasio Vale, pa' pura vierga A ver, ahorita Ya vienen para acá Ya les marqué por teléfono A ver qué show Ay, no, valgo ver No, sí, sí que cuesta dejar las pinches carnitas Y iniciar una nueva vida Y no es desmadre Aquí ando como pinche Fantasma dando vueltas A ver Ahorita que regresen por mí Me lleva la chingada Ahorita que regresen por mí Senko Games Senko Games nos envía el siguiente aporte Nos comenta que una noche estaba de fiesta en su casa Cuando comenzaron a escuchar ruidos en su azotea Al subir a revisar de lo que se trataba Se dio cuenta que en el techo de enfrente Iba pasando un pequeño ser Al cual registro en video Vamos a verlo Vamos a verlo No, 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 no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!